Movete, grita, alentá, que si vos no parás, rexona tampoco, rexona, 72 horas de protección para que nada te detenga. Aquí hay un tiro libre que va a tomar el conjunto de Uzbekistán, detrás del balón está Urzano. Viene el toque corto para Rak Matusev, Rak Matusev entregó corto, jugó para Faisulev, procura el centro, el 10, insiste con pelota dominada, coloca hacia atrás para Urzano. Allí está el 23 del conjunto de Uzbekistán, tocando 50 metros más al fondo con el golquíper Boimuradov. Cerca, cerquita, cerquísimo, en calle tenemos 50 sucursales en todo el país para estar más cerca. Ataca Uruguay, balón para Anderson Duarte, quiere escapar, penal, 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 penal para Uruguay, penal para Uruguay, quiso meterse entre los hombres Anderson Duarte. Y entre los marcadores Koyanov y Ortig Boimur lo terminan cerrando y bajando con infracción al entender del árbitro del partido y este cobra penal a favor de Uruguay. Realmente, a mí me deja dudas que este penal haya existido, pero a caballo regalado no se elimina ni el pelo ni los dientes, Faría. Bueno, se venía desgarbando el delantero, lo que debió haber servido el medio a su compañero. Buscó el gol, Anderson Duarte debía haber asistido el medio, ahí estaba claramente un compañero para definir. Se venía cayendo, yo no sé si produjo un golpe de atrás. Fue la primera vez que Uruguay recupera una pelota sorpresivamente. La primera vez que recupera y toma saliendo a la defensa adversaria. Y ahí encontró la ruta, por lo menos para generar un ataque que termina en un penal. Bueno, la ruta del tiempo la encontró entonces el jugador Duarte, que se quería filtrar entre dos. Y que le cometen infracción para derivar en esta situación de tiro penal, en donde va a ejecutar el capi. El capitán Fabricio Díaz es el que va a rematar este tiro penal. En el arco de la tribuna Amsterdam se agazapa el golkeeper Boimurodov. Está para disparar con pie derecho Fabricio Díaz. El reloj ya está marcando, que van transcurriendo 24 minutos de juego del complemento. Tiene la chance el equipo celeste de colocar la apertura. Vendrá el penal a rematarlo Fabricio Díaz. Corta carrera del capi. Va a entrar Fabricio Díaz, pie derecho. Entra el capi Díaz. Fabricio Díaz acaba de anotar la apertura del score. El arquero Boimurodov se jugó al poste derecho Díaz sin complicarse. Lo asegura más hacia el medio, decretando en esta oportunidad de tiro penal Fabricio Díaz el tanto de apertura. Uruguay 1, Ubequistán 0, 25 del segundo tiempo del partido. El capi, el capitán Fabricio Díaz, autor del tanto. Notable definición del capitán. Qué bien que le pegó a la pelota. Sobre todo porque la puso desde abajo hacia arriba, al medio del arco. El arquero se jugó a un palo y la pelota entró justita. Inatajable el penal. Fuerte arriba. Abre la cuenta Uruguay. Se pone en ventaja. Encamina el partido. Y que va a tomar Uruguay por Mateo Ponte. Sacará con distancia. Largo va. En dirección de Anderson Duarte. La baja. Tira cruzada. Gol. El uruguayo Anderson Duarte. Fue la pelota lateral enviado por Ponte. Una siestita. Se dormía la defensa de Ubequistán. Tomó Anderson Duarte tirando en la posición muy incómoda. Y la clave en el ángulo inferior derecho del golkeeper. Superpoint Muradov que volaba para ese sector. Pero la pelota tan cejada, tan filtrada contra el poste. Se transformó en inatajable para el Cretar Uruguay. En el último minuto del partido en descuentos. El segundo tanto, Anderson Duarte. Autor de este segundo gol Uruguay 2. Ubequistán 0. Pero Anderson Duarte, el tacuarembuense, la mandó a guardar. Siempre tiene que haber un tacuarembuense en la cancha. Apareció Anderson Duarte para liquidar el partido y terminarlo. Figura influyente en el juego. Le cometieron el penal para abrir la cuenta. Y cerró el partido con este golazo. Uruguay le gana a Ubequistán. Con momentos difíciles en el partido. Se abrió por un penal. Pero terminó jugando mejor. Uruguay se despide del público ganándole 2 a 0 Ubequistán. Manes que es man...